Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orte Soy inseguro cuando dices que me quieres porque he creado que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de orte Yo te olvidaré desde las fuentes de orte Yo te olvidaré desde las fuentes de orte